El Paco 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 Bien, bien, bien. ¡Girala! 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 Al pozo que tiene más vaca, o si se torma, y sule, en el manja. Bien, bien, bien. Para manekeri ma, para se jiferi ma, suleman jai go, gen 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 Salenje goto ma, papa karn jai doma, suleman jai go, gen 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 Salenje goto ma, suleman jai go, gen 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 Salenje goto ma, tao i, gen 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 Salenje goto ma, tao i, gen 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 Jai go, gen 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 Se le voy a ir barrique, te llevo a rique Pero no me hagas, no me entiendes La vie de Bacola, la vie de Bacola, la vie de Bacola Y aquí barón, el monedano man. Y aquí hay un monedano, y aquí hay un monedano, y aquí hay otro carla. Y aquí hay un monedano, y aquí hay un monedano, hay un monedano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!